Llega el día de las glorias del ejército. General Pinochet, el significado de esta parada es 1990. Bueno, estamos celebrando las glorias del ejército. Estoy convencional cuando uno celebra una cosa que es propia, no hace ningún comentario. La parada militar en el Parque O'Higgins recibe por primera vez al presidente Elwin y a su gobierno democrático. La primera parada militar fue muy difícil. Ahí estábamos en la casa del ejército de las Fuerzas Armadas. Y era el acto de ellos. Y yo sentí la pifia. Y entró mi papá bajo una sola pifiadera. O sea, la mayoría de la gente que había era completamente partidaria de Pinochet. Y el público los saluda. Porque ya su excelencia, el presidente de la República, se dirige a saludar a las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad. Lamentado mucho este espectáculo verdaderamente grotesco del público, que no comparto para nada. Se dirige a tomar su ubicación en el palco presidencial. Entre pifia y pifia, Patricio Elwin no sospecha que vivirá otro mal rato. Una sutil irreverencia está por venir. El jefe de la Fuerza, brigadier general, don Carlos Parera Silva. El desaire provendrá del jefe de la guarnición militar, brigadier general, Carlos Parera. Se dirige a la tribuna de honor a solicitar a su excelencia el presidente de la República la autorización para iniciar la parada militar en 1990. Yo que sabía que él lo que tenía que decir, permiso, señor presidente, para iniciar el desfile, yo tenía que contestar autorizado. Movió los labios, pero no pidió permiso. Movió los labios, pero no pidió permiso. Selegan los labios y acerc Tumbsp. El general Parrera pagará las consecuencias de su audaz acto. El gobierno impedirá su ascenso a mayor general, será enviado como agregado militar a Sudáfrica y luego de un año pasará a retiro. Se dio un gustito que le costó canta.